¿Qué es el país de Guatemala? La Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica. A través de este medio quiero darles a conocer la publicación del comunicado de esta Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica. Es un llamado a conformar un frente ciudadano por la democracia. Ante la grave crisis de gobernabilidad que afronta el país por la violación al orden constitucional, al querer tratar de impedir el desarrollo del proceso electoral para que pueda llegar a su fin y la expresión del voto soberano del pueblo, la Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica, hacemos un llamado a la conformación del Frente Ciudadano por la Democracia, en defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el respeto al voto ciudadano. Somos todos los que vivimos en este país testigos de las acciones, del actuar de las autoridades guatemaltecas que tienen una relación directa o una relación indirecta con todo lo que ha sido el proceso electoral en su primera fase, cuando finalmente se llegó ya a una votación en la que quedó conformado lo que será el Congreso de la República con los Diputados, algunos, muchos, pocos, no puedo decir, reelectos y otros que comenzarán esta aventura, que espero que sea una aventura consciente y responsable en favor de la legalidad y del orden. Y también hemos sido ya testigos y sabemos quiénes serán los futuros alcaldes de todos los municipios de este querido país, Guatemala. Pero no sabemos todavía quién será el próximo o la próxima presidente o presidenta del país. Y por eso queremos con este comunicado manifestar que antes, durante y después de la primera cita electoral las actuaciones de las autoridades guatemaltecas involucradas de una manera directa o de una manera indirecta en el proceso han incurrido en actos en los que ha habido abuso de autoridad y sobre todo el interés de hacer a un lado las aspiraciones manifestadas concretamente en las votaciones del electorado guatemalteco. Las acciones llevadas a cabo por el ministerio público, llevadas a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, y las actuaciones del juez Freddy Orellana en contra del Tribunal Supremo Electoral y del movimiento Semilla nos obligan a nosotros que somos miembros de esta Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica a hacer un llamado, un llamado que ha sido reflexionado, un llamado que no es solamente por hacerlo, sino porque tenemos delante el horizonte de un país que queremos que finalmente pueda ser un país en donde vivamos en el respeto de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones. Queremos hacer un llamado por este medio a todos los sectores sociales sin distinción, organizaciones, pueblos, territorios, agrupaciones, colectivas, ciudadanos y ciudadanos en general, para actuar en forma conjunta en el Frente Ciudadano por la Democracia. Conformar este Frente Ciudadano por la Democracia es la propuesta que nosotros, desde la Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica, hacemos hoy a través de este medio. Yo, como miembro de esta Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica, he sido nombrado por los miembros de la Convergencia para poder grabar este llamado y poder enviarlo. Y lo hago con muchísimo gusto, no solamente para responder a la confianza que han puesto en mí, sino porque estoy convencido de lo que estamos diciendo. Lo que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación que nos han informado, y no solamente los medios de comunicación normales, sino también, en general, redes sociales, en donde han buscado la objetividad y han buscado decir la verdad, porque desgraciadamente hay redes sociales que están propagando mentiras, que están propagando falsedades, y tenemos que estar atentos a ello, pero ha habido también manifestaciones de medios de comunicación que han mantenido así a la población enterada de lo que está sucediendo en el país. Y lo que está sucediendo en el país es que ha habido violaciones flagrantes al Estado de Derecho, que los derechos humanos y los derechos así sancionados por la Constitución Política de la República de Guatemala han sido violados, y que de este modo se impide, con una especie de cinismo, creyendo que todavía somos un pueblo ignorante, se impide la construcción de un presente y de un futuro inmediato, de paz, de justicia, de verdad, de solidaridad, que nos merecemos todos y todas los guatemaltecos que vivimos en este país. Quienes vean esta grabación o escuchen esta grabación, hagámonos transmisores de un mensaje importante en el momento histórico que vive Guatemala. Guatemala debe ser rescatada. Ahora, no podemos esperar. La primera afirmación que hacemos y que es lo que le da sentido también a lo que hemos llamado Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica es no utilizar la violencia, no permitir tampoco que sectores provoquen a los ciudadanos a utilizar la violencia. Estamos cansados de la violencia, pero sí a una resistencia pacífica, razonada, motivada, y no solamente de un grupo. Por eso queremos hacer un llamado a formar el Frente Ciudadano por la Democracia, de todos los sectores, de todos los que queremos una patria diferente, de todos los que queremos un país distinto. Yo ahora estoy hablando como portavoz de la Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica y estoy hablando en mi condición de ciudadano. Indudablemente, no puedo dejar a un lado mi condición de obispo y de cardenal. Pero claro, soy ciudadano guatemalteco que me preocupa la situación de mi país y que quiero y que queremos desde esta Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica hacer hoy este llamado para que podamos unirnos, yo lo acabo de decir, y conformar el Frente Ciudadano por la Democracia. Quienes vean este video y quienes escuchen este mensaje, por favor, abran su espíritu para poder hacer una fuerza que sin utilizar la violencia hagamos valer los derechos que como ciudadanos tenemos. va hasta allá, va hasta allá de todo este juego en el que se están lesionando y pisoteando los derechos de los hombres y mujeres ciudadanos de este país y poniendo en gravísimo peligro nuestra democracia. He terminado con esto entonces de hacer la lectura de este mensaje mensaje de la Convergencia Nacional de la Resistencia Pacífica invitando a que formemos un frente común, un frente común en el que hagamos valer nuestros derechos y que estos derechos sean respetados. Indudablemente que esto conlleva también cumplir nuestras obligaciones y una de las obligaciones ciudadanas es luchar para que en este país haya justicia, respeto de unos a otros, que haya verdad, que haya solidaridad. Solamente así podremos seguir adelante. Gracias por su atención y gracias a quienes hagan posible la publicación de este mensaje que no solamente está grabado para ser transmitido en las emisoras o en las redes sociales sino también que está siendo grabado para que pueda ser utilizado como un vídeo que pueda ser conocido. De nuevo